¿Qué tú crees mami? ¿Cómo estás quedando? Veo, veo, me estás haciendo dorar ¿Me has emocionado? ¡Ay, qué señor de mi vida! ¡Qué talento tú tienes! ¡Dice que tengo talento! ¡Hola mi gente! Bienvenidos una vez más a este canal Y a un video nuevo Hoy vamos a estar haciendo la segunda parte De dibujando con pombo de café La primera parte dibujamos a Goku Y a mi perro Karim Y les gustó muchísimo Así que yo dije Vamos a hacerle la segunda parte Yo a todos los videos que a ustedes les gusten Les hago segunda, tercera, cuarta, quinta parte Mientras a ustedes les gusten Para los que no vieron la primera parte Sí, es literal dibujando con pombo de café Me encanta hacer estos videos Porque la habitación coge un aroma a café Y a mi me encanta Yo no sé si a ustedes les gusta tanto como a mi El olor a café Pero es tan rico Ahora se me quedó aquí en los dedos En la primera parte hicimos los dibujos sobre platos Pero esta vez mi gente Vamos a ponernos un poco más pro Vamos a hacer un dibujo bien grande en café Si voy a tirar una cartulina aquí en el piso Porque en la mesa de dibujos no cabe la cartulina Pero para rematar Para ponerlo más difícil aún No voy a hacer cualquier dibujo Voy a hacer uno bien difícil Para empezar va a ser un retrato Y no cualquier retrato porque voy a dibujar a mi hijo Justin En café eso va a estar bien difícil Así que vamos Vamos a preparar condiciones para empezar a dibujar Vamos a meterle mano mi gente Les pongo mi pie para que se guíen del tamaño de esta cartulina Es bastante grande Nunca hemos estado con un video bajo la mesa de dibujo Pero hay muchas curiosidades bajo la mesa de dibujo Cosas que no se ven Porque por ejemplo aquí tengo unas cajitas Donde guardo lápices y marcadores Y en el piso voy poniendo algunos cuadros Muñecos, el blog de hojas Este cuadro es el que hice con comida ¿Se acuerdan? Está inmortalizado Si no has visto ese video Donde dibujé a Pikachu y a Ash con comida Te invito a que lo veas Porque es un reto que hice que está buenísimo Bueno y ahora el siguiente paso Es ver como ponemos un trípode aquí Para poder grabar el proceso Bien mi gente He terminado de poner el trípode Miren para allá No se imaginan lo que pasaba para poder armar eso Pero bueno en fin ya lo pude hacer En las cuatro esquinas le puse aquí una pegatina Para que no se mueva Y ya esta camarita está lista para empezar a grabar Y ahora lo que nos faltaría es abrir el paquete de café Y empezar a dibujar Yo me acuerdo que cuando era pequeño Mi abuela por parte de padre Era la que me dejaba probar un poquitico de café Porque ella me decía Los niños no toman café Pero me decía A prueba, a prueba un poquitico Y probaba un poquitico, un poquitico Y al principio como que si Tú dices wow que amargo Pero ya después le coges el gusto Y termina gustándote muchísimo De hecho yo aquí me levanto por la mañana Y tengo una frase Para que mi mamá me traiga el café Que dice así ¿Me van a preparar el café? Ya me van a hacer café Hasta Justin dice café café Y mientras nos preparan ese café Nosotros vamos a ir echando el polvo de café Encima de la cartulina Y vamos a empezar ya a dibujar Y ya mi gente Aquí me han traído el cafecito Rico cafecito cubano Es tempranito por la mañana Yo no suelo grabar tan temprano Y hay un frío en Miami ahora Que pa' qué Así que un cafecito ahora viene espectacular Bueno y ahora sí Vamos a empezar con el dibujo Bueno mi gente Yo empiezo a hacer la cara Lo primero que voy haciendo Es tratar de marcar la zona Donde va cada cosa El tamaño de la cara Donde ve el pelo Donde van los ojos La oreja Voy marcando todo ahí Poco a poco Hasta que vea que está proporcionado Ya cuando veo que está proporcionado Entonces es que empezaría a dar detalle Pero al principio suele ser Un poco frustrante Porque ves un reguero café pa' aquí Un reguero café pa' allá Y no ves una figura todavía Y desespera un poco Pero hay que tener paciencia Así que un buche de café Para tener paciencia Este reto tampoco es que sea muy fácil Que digamos No es muy difícil saber Donde va la sombra Los medios tonos son complicados de darlo Porque es un poquitico de polvito de café Ahí esparcido Es complicado Parece que no Pero es complicado Y para rematar Lo vengo a hacer En un formato gigante Que tengo que estarme parando Para ver bien Como está quedando Porque de cerca No logras apreciar muy bien Pero bueno nada No vamos a quejarnos Vamos a sacar esto adelante Vamos a seguir Luego que ya sabía Donde iba a estar cada cosa Empecé a detallar Un poquito más Sin hacer súper detalles Pero ya delineando un poco más Entonces hice los ojos Más o menos Marqué la nariz Y empecé a hacer la boca Esta va a estar complicada Porque yo no sé Cómo voy a hacer Todos los dientecitos Y todos esos detalles Están pro Y ahora lo complicado Iba a ser el parecido Que vamos a ver Yo siempre cuando voy a hacer Un retrato o lo que sea Lo primero que hago Es el boceto Estoy seguro De que el parecido está Antes de empezar a colorear Pero aquí no se hace boceto Ni nada Aquí es directo Con el café ahí A ver cómo sale Mi gente Y ya ahora más o menos Está ahí Ya hay un niño Si me van Lo miro Tiene algo Algo Pero no se parece Tanto a yo Creo que lo que voy a hacer Ahora es buscar Un poco más el parecido Antes de empezar A dar más detalles Bueno Como que hay que hacer Las dos cosas parejas Vamos a ver Vamos a enfocarnos En el parecido Bueno Buscando el parecido Me di cuenta Que el ojo izquierdo Estaba bastante Separado del otro Y lo hacía Que se viera Un poco desproporcionado Así que lo corría Un poquito Arreglé un poco más El ojo Detallé mucho más La boca Traté de hacer Ahí los dientecitos Dientecito por dientecito Y creo que empezó A parecerse Un poquito más La parte que es difícil Mi gente Pero muy difícil Es cuando tienes Como una línea Que está bien oscura Y se va poniendo Más clara Eso uno lo trata De hacer Como separando Un poco más El polvito de café Cuando la línea Es más oscura Tratas de agrupar Más el café Y cuando se va poniendo Clara Tratas de separarlo Un poquito más Pero eso es muy difícil Porque se te empieza A regar una cosa Lo que habías terminado Lo desbaratas Y se sopla Y es muy difícil Mi gente Hay que tener Una paciencia Pero una paciencia Mira Esto es un buen ejercicio Para la gente Que se desespera Coloreando Que hagan este reto Que seguramente Les va a dar Un poco más de paciencia Por cierto Si hacen este reto Como siempre les digo Mándenme su foto De dibujo Por mis redes sociales Facebook Twitter O Instagram Es muy fácil Encontrarme Como Harolartis O también Los enlaces Están en la descripción Del video Ahora lo que voy a hacer Es limpiar un poco ¿Qué es eso? Bueno La parte de la cara Que tiene todavía Muchos granitos de café Voy a limpiarla La parte que tiene Muchas luces Quitarle polvito Ahí con la brochita Poco a poco Y ya después Quizás me ponga A hacer el pelo O otros detalles Y en eso vino Mi mamá Vi que abrió la puerta Y se puso a mirar Y cuando la miré Ya estaba emocionada Llorando ¿Qué tú crees mami? ¿Cómo está quedando? Bello Me están haciendo adorar Me ha emocionado ¿Pero se parece entonces? Pero claro Muchísimo Ay señor Mi vida ¿Qué talento tú tienes? Dice que tengo talento Ay qué bello Seguimos mi gente Por cierto mi gente No les había comentado Pero la foto Que estoy dibujando De Justin Es esta que ven aquí Quería que vieran la foto Para que tuvieran una idea De cómo va quedando A ver si se parecen Así que Me van diciendo En los comentarios Me gustó Se pareció mucho Bueno Más o menos No No se pareció en nada Ustedes dejen dicho En los comentarios Y seguí detallando El pelo También el pullover Que tiene que es de raya Estos elementos ya De pullover Y el fondo y tal Lo fui haciendo Un poco abstracto Sin tanto detalle Yo creo que se parece bastante Pero el mentón Es el que no encaja Vamos a ver Si seguimos dándole Y podemos terminar Ya este dibujo Y fui arreglando Todas esas cositas Que me iban molestando Por fin encontré La solución Para el mentón Por fin me convenció Limpié bastante más Fui dando detalles Esto lleva mucha paciencia Mi gente Porque es un dale pa'lante Y un dale pa' atrás Y como estoy en el piso La columna Me está doliendo muchísimo La parte buena Es que estamos dibujando A Justin Y que hay un aroma a café Ufff Riquísimo Bueno Creo que ya he terminado Vamos a hacerle una estomita A ver que ustedes creen A ver si quedó parecido Vamos a ver Bueno mi gente Llegó la hora De romper esto Es una lástima Pero no sé Cómo inmortalizar esto De por vida Si a alguno de ustedes Se le ocurre alguna idea De cuando yo hago un dibujo Así con café ¿Qué le podemos hacer Para que quede así Para siempre? Me lo deja dicho En los comentarios Por favor Porque yo lo necesito Pero como ahora No sé qué hacer Creo que lo voy a tener Que romper Porque en el medio Del cuarto aquí No lo puedo dejar Hay que seguir haciendo Otros videos Qué lástima Qué lástima mi gente Uno Dos Y tres No quiero mirar No, no, no No quiero mirar Vamos a recoger esto Nunca olvidaremos El gran dibujo Que hicimos Con ese café Y como saben En estos videos Siempre hay que retar A otro youtuber A que se anime Y haga este reto Así que yo voy a retar A mi amigo Estudio Taller Alersei Está retado Para dibujar Con polvo de café Mi hermano ¿Con polvo de café? Sí Ya está Ya unos minutos No más Ok Ya Listo Ya Alersei Está retado Y este Me llamó para atrás De nuevo Dime Ya lo tengo Ya tienes que Reteto ¿Ya hiciste el reto? Ya Vamos hijo Bueno nada Vamos a pasar por su canal A ver qué fue lo que hizo Y bueno mi gente Esto ha sido todo Por este video Yo espero que te haya gustado Si ha sido así Ya sabes lo que tienes que hacer Apóyalo con un like Y recuerda que aún no has visto Ni mi mejor Ni mi peor dibujo Así que suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En la próxima ¡Chau!